Si no hay nada que lo remedie, a raíz de las últimas decisiones políticas, la térmica de Belilla del río Carrión cerrará sus puertas el 31 de diciembre de este año. El Partido Popular acusa al PSOE, a Ciudadanos y a Podemos de no velar por los intereses de la montaña palentina y de no proteger su supervivencia. Aseguran que se ha planificado un cierre del sector y de las térmicas sin una alternativa ni una transición real. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a las lunas 17 de septiembre. Les acercaremos a esa última hora sobre las térmicas y en un plano municipal se ha hablado de la gestión del Patronato Municipal de Deportes. Falta de transparencia y una mala gestión de personal es lo que encuentra ganemos en este organismo. Por eso vuelve a apostar por la integración de este servicio como uno más de los del Ayuntamiento. Dice que los grupos de la oposición comparten esa idea e incluso señalan el propio alcalde de la ciudad. Más de 7.000 alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y FP han iniciado el curso en la provincia palentina. Un curso que se inicia sin demasiadas novedades y que vuelve a estar marcado por la demanda de una EVAO única para todo el territorio nacional. Demuestran su agilidad física y mental. Son los participantes de una carrera solidaria en Paredes de Nava organizada por Conceunfe. Una divertida actividad con un trasfondo de concienciación. Se lo acercaremos. Y en el capítulo deportivo el Palencia Cristo Atlético curó las penas. Si es que tenía alguna con una manita al Briviesca. No fue un partido excesivamente brillante pero había una evidente diferencia entre ambos equipos y de esta manera el cuadro morado se coloca en puesto de playoff. El PP comparece para mostrar su preocupación por las decisiones recientemente adoptadas en el plano político que aceleran el cierre de la térmica de Belilla y el fin de la minería. Piden al PSOE de Palencia y a Ciudadanos que se posicionen y sean responsables. Consideran imprescindible poner trabas al cierre de las centrales de energía para que el precio de la luz no quede en manos de las compañías privadas. Primero PSOE, Ciudadanos y Podemos rechazan la propuesta de poner condiciones al cierre de las térmicas y después el gobierno pone fecha al fin de la minería el 31 de diciembre. Necesitamos que los cierres de instalaciones eléctricas que han estado funcionando con autorización no estén en manos exclusivamente de las empresas explotadoras porque tienen que explicar cómo cerrando en este caso las centrales térmicas se va a abaratar el precio de la energía en los próximos meses o en los próximos años. El Partido Popular no entiende el posicionamiento político de quienes están contribuyendo a que la térmica de Belilla eche el cierre, un impacto casi mortal para los municipios más afectados de la montaña palentina. Lo importante es lo demás, es toda la gente que trabaja alrededor, los que meten carbón, los que sacan ceniza, los que hacen el carboneo, los que limpian, los que pintan, los que arreglan electricidad, las tiendas, el comercio, eso es lo importante. Parece que las centrales térmicas que están en el mundo rural son las culpables de cambio climático y no la superpoblación de las grandes capitales, que eso tenía que ser su preocupación. La presidenta del partido pide coherencia al Partido Socialista de Palencia. Que el Partido Socialista de Palencia tiene una responsabilidad, difícil, pero tiene una responsabilidad. Y es trabajar en su grupo, trabajar en su organización para que haya una transición de verdad, para que en ese proyecto de ley que anuncia la ministra se contemple una transición para la montaña palentina. Y acusan a Ciudadanos y a Podemos de no velar por el bienestar de la montaña palentina y del medio rural en general. Por cierto, y también en clara alusión a Ciudadanos, la presidenta del partido y de la diputación ha acusado al Grupo Naranja en la institución de no respetar las decisiones de las empresas privadas que quieren asentarse en el medio rural. Contesta de este modo a Juan Cruz Vidal, quien acusó a la institución provincial de intervencionista en la decisión de la recientemente inaugurada empresa de automoción que ha abierto sus puertas en Aguilar de Campo. Desde la desinformación más absoluta está en contra de las decisiones del sector empresarial privado. Una decisión que ha tomado una empresa desde su absoluta independencia, sin ninguna ayuda pública, sin suelo público. Un proyecto que cualquiera que hubiera visto el otro día estaban contentos de apostar por generar empleo en la montaña palentina. Y precisamente otra de las reivindicaciones de los vecinos de Aguilar y de muchos usuarios en general era la reparación de los baches de la A67. Fomento ya ha formalizado un contrato de 2.300.000 euros para rehabilitar el firme. Los trabajos se van a realizar en ambas calzadas entre Villa Provedo y Herrera. Y las plataformas Anhelo y Valle de Santullán acusan a la Junta de mentir sobre el servicio de ambulancia en Barruelo. Denuncian que han necesitado en una ocasión este servicio y que no se encontraba la ambulancia en esa localidad. Temen que la intención de la Administración regional sea dejar sin guardias médicas a Barruelo. Antes de estas acusaciones la Junta reitera que en cuanto sea posible se van a restaurar las guardias. Espero que cuando la Junta reponga las guardias médicas esa gente pida disculpas no a la Junta, pida disculpas a haber querido manipular la buena voluntad de la gente. Porque la voluntad de la Junta es la de siempre. En cuanto dispongamos de los medios humanos reponer las guardias médicas. ¿Y por qué no anuncian cuánto se va a reponer? Porque no lo podemos saber. Porque la causa de haber suspendido las guardias médicas es por una parte unas bajas médicas y por otra parte que hay alguna vacante sin cubrir porque no somos capaces al no haber médicos suficientes. Hoy ha comenzado el curso en el Patronato Municipal de Deportes. Lo ha hecho con el 90% de sus plazas cubiertas. Lo que ha coincidido con las críticas de Ganemos sobre el funcionamiento de este organismo. Quieren que se vuelva a integrar en el Ayuntamiento porque ven falta de transparencia y una mala política de personal. Buscarán en la próxima Junta de Gobierno local reunir el apoyo de los cuatro grupos municipales para este fin. Es el momento indicado para buscar la integración del Patronato Municipal de Deportes en el Ayuntamiento. Así lo ven desde Ganemos. Si el equipo de gobierno considera que es mejor que se integre, yo creo que el alcalde alguna vez le he oído ese comentario, lo bueno sería que nos pusiéramos de acuerdo los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento para dar pasos, para ver de qué forma y qué plazos tenemos para integrar el Patronato dentro del propio Ayuntamiento. La diferencia sería sustancial porque las comisiones se celebran cada 15 días. La Junta de Gobierno es cada semana y al final la Junta del Patronato se reúne solo una vez al mes. La transparencia es más fácil lograrla en la relación directa de la institución que en la relación intermediada. Que funcione de manera independiente provoca a juicio de Ganemos que haya falta de transparencia y una mala gestión de los trabajadores comenzando por la subcontrata de la empresa y por la nula utilización de la bolsa de empleo. Es un ente independiente, opaco, pero sin embargo el dinero sale del Ayuntamiento, el dinero es público. Hay bolsas de determinados deportes que se están contratando con empresas y por lo tanto las personas que están en la bolsa del Patronato no son nunca llamados porque se gestiona por la otra vía. Creen que si no se dan ahora los primeros pasos para esa integración debería ser el camino a seguir por el Gobierno municipal que resulte de los comicios en 2019. Han vuelto a salir a la calle y ya saben que los lunes de septiembre la Coordinadora General de Pensionistas se concentra para exigir la subida de las pensiones. No quieren un incremento puntual, quieren un acuerdo de todos los grupos políticos para que sus prestaciones estén siempre actualizadas con el IPC, gobierne quien gobierne. También reivindicamos el no a los seguros privados que pretende la Unión Europea, planes europeos de pensiones privadas. Nosotros queremos seguir con el tipo de legislatura que tenemos de pensiones y legislación para para todos los pensionistas, pública y universal. El curso escolar ya ha comenzado también para la ESO, bachillerato y FP. Y son más de 7.000 alumnos los que han vuelto a las aulas, son 12 menos que el curso anterior. Hoy el delegado territorial de la Junta ha visitado en la capital el Instituto Victorio Macho. El curso 2018-2019 en educación secundaria, bachillerato y FP ha comenzado hoy sin muchas novedades. Por segundo año consecutivo, la prueba extraordinaria de segundo de bachillerato y también la prueba de la EBAU se van a celebrar en junio. La voluntad de la Junta de Castilla y León es luchar para conseguir que se haga una EBAU única en todo el territorio nacional. 5.331 alumnos de educación secundaria y 1.876 de bachillerato han vuelto a las aulas. Un curso en el que el mes de junio volverá a ser protagonista por los exámenes extraordinarios de segundo de bachillerato y de la EBAU. Una prueba que también estará en el foco de la administración. Una EBAU donde la Junta trabaja en que tenga el Instituto Nacional único, uniforme para toda España. ¿Por qué? Porque queremos competir en igualdad de condiciones. Porque en Palencia se educa bien, porque en Castilla y León se educa bien. No olvidemos que el porcentaje de aprobados a nivel de Castilla y León es del 95,6 y en Palencia del 96,7, del cual estamos muy orgullosos. En el victorio macho de la capital estudian 550 alumnos. Para ellos todo es nuevo, son los alumnos de primero de ESO. Yo un poquito nervioso, pero con ganas de empezar una nueva etapa y a por todas. Pues yo la verdad que tenía muchas ganas de empezar porque ya es una etapa nueva, ya cambias de estar en el colegio a estar ya en un grado superior, en el instituto ya. Algo asustada porque aún me vas a empezar una etapa nueva, pero vamos, espero que este año sea mejor. Estos alumnos de cuarto saben que se enfrentan a un momento decisivo, puesto que el próximo curso pasarán a bachillerato. Desde la Junta valoran los buenos índices de alumnos que terminan la educación obligatoria. En España lo supera el 80% y en Castilla y León los índices elevan 8 puntos. Sin maromas, así va a correr el toro de Astudillo esta tarde a partir de las 5. Por primera vez en la localidad no se celebrará el ya famoso toro en maromado. El festejo no está permitido por el reglamento de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por lo que se ha sustituido por un encierro denominado el toro del pueblo. El astado de nombre Barbero va a realizar un recorrido similar a otros años, pero sin cuerdas, sin maromas, por lo que se ha instalado protecciones a lo largo del mismo. Fue la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales la que denunció este toro en maromado, la justicia les dio la razón y fue oficialmente suspendido. En 2014 la Junta reconocía la tradición del festejo y el Ayuntamiento dejaba de pagar la multa por celebrarlo de forma ilegal, pero poco ha durado este festejo. Y el Cid cortó un rabo en el Festival de Herrera de Pisuerga. El matador sevillano, que sustituyó a Gesulín, hizo del buen toreo su bandera en un festejo con novillos de la campana. Con algo más de un tercio de entrada, los herrerensas disfrutaron de una de las mejores tardes que se recuerdan en su Plaza de Toros. Vicente Barrera paseó una y otra y el Cid 3 y un rabo, brindando además la muerte de un novillo al director de Gran Ayoro y de esta casa, Carlos Martín Santoyo. Y en Paredes de Nava se ha celebrado una singular carrera con fines solidarios. Es una prueba que combina la capacidad mental y la forma física. Los participantes tenían que demostrar su habilidad en el montaje de un puzle para empezar a correr. El dinero recaudado en este duazlón intelectual irá destinado a Cocenfe, Castilla y León. Comienza la carrera. Tres, dos, uno. Espera, espera, espera. Ahora sí. Los participantes deben completar un recorrido de cinco kilómetros que les llevará por los principales atractivos turísticos de la localidad palentina de Paredes de Nava. Antes deben completar un puzle de 200 piezas. Ejercita la memoria, la memoria visual, la agudeza visual, la capacidad cognitiva, la organización. Es una manera de combinar la forma física con la capacidad mental. Coger todos los que tienen los bordes lisos totalmente para poder hacer el cuadro y luego lo siguiente. Buscando las piezas para hacer los bordes e intentar organizarnos para hacerlo. El dinero recaudado en este puzle cross solidario irá destinado a Cocenfe, Castilla y León. Para todos los proyectos que Cocenfe, Castilla y León destina en el medio rural. En este caso para los proyectos de rehabilitación, para fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, todos los servicios domiciliarios que Cocenfe, Castilla y León presta en el medio rural. No solamente de Palencia en este caso, sobre todo con más incidencia en Palencia, pero también en otras provincias. Jornada de convivencia con fines sociales que ha reunido a 150 corredores solidarios en esta prueba única en el mundo. Pues así damos paso a la actualidad deportiva. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Comenzamos hablando de una buena noticia de la victoria de Palencia a Cristo Atlético. Después de la derrota era importante ganar. Lo hizo por cinco goles a cero, su prioridad total del conjunto morado. Por si había alguna duda, el Palencia a Cristo Atlético las despejó con la goleada al Briviesca. Fue un triunfo sin despeinarse, casi por inercia, dado la enorme diferencia entre los morados y los burgaleses. Cierto es que hasta el primer tanto el juego de los locales fue espeso, pero después del 1-0 de Zubi, de bellísima ejecución el partido quedaba visto para sentencia, dada la debilidad del rival, y más cuando, antes del descanso, llegaba el segundo de Alvarito. En la segunda mitad el equipo de Pablo Huerga jugó a placer, pero si en la primera parte hubo un 100% de efectividad, en la segunda se amarraron claras ocasiones, hasta que a falta de poco más de 20 minutos entrase Herrera. Con Pelayo de asistente, también de refresco, llegaba el hat-trick del de Villamuriel de Cerrato para cerrar la manita. El próximo rival será más complicado, la Bañeza en la llanera, el ex-equipo del técnico morado Pablo Huerga. Hacía falta la victoria porque después de una derrota, el partido tampoco nos dejó buenas sensaciones en Aranda, sobre todo en la segunda parte, y la semana ha sido dura, de entrenamientos, de que los jugadores tienen mucha ambición, han entrenado muy bien esta semana, y se ha notado, se ha reflejado en el partido de hoy. El Club Internacional de la Amistad, como se esperaba, cayó derrotado por 5-0, pero con dignidad. En Valdebebas ante el Real Madrid, disfrutó de la instalación del momento del rival y sufrió por el marcador. Su liga no es esa, sino la del domingo, ante el Extremadura. En Primera Regional, cedieron los primeros puntos tres de los favoritos al ascenso. El Castilla-Palencia, que perdió en Ávila ante el Diocesanos, el Becerril, que empataba en Soria ante el Cala Sanz, y el Villamuriel, que cedía un empate en casa ante el Unami. El recién ascendido mental de baño, se convierte en líder tras vencer en Aranda por 1-3, y el Palencia en 1929, ya con varios de sus fichajes internacionales, goleaba el Cuellar por 4-1. No solo ha habido fútbol, sino también otros acontecimientos deportivos en el fin de semana. Con su segundo puesto en la General de la Vuelta a España, y con su victoria en la etapa reina, Enric más asombrado al mundo. Pero en Palencia ya conocíamos las estelencias de este ciclista mallorquín, cuando corría la Vuelta a Valencia con la Fundación Contador. Con 19 y con 20 años, fue segundo y tercero, respectivamente, la General dando muestra de tener mucha clase. El próximo año podremos ver a estos grandes valores en el regreso de la Ronda Palentina, con otros organizadores. De por sí el guardofútbol sala comenzó la temporada de forma brillante, venciendo en la cancha del Pronelugo, un recién descendido de segunda división. El 2-3 da clara muestra del objetivo de los de Eloy Alonso, el ascenso, y también la Copa del Rey. Mañana se miden en la Bombó Nevera al Pizarra Tres Cuñados. Debut también del Valencia Turismo en Casa, las baseas estuvieron lejos de la imagen que pueden desarrollar, cayendo por 14-29 ante el Rodavigo, en un partido que no tuvo más historia que la que escribieron las gallegas. Y nada más, todo esto y mucho más, hoy en la jornada que vuelve en esta temporada. Pues a la noche os seguimos, Alberto. A las 9 y media. Hasta entonces. El próstico del tiempo en la provincia palentina anuncia un aumento de la nubosidad y riesgo de tormentas en el norte. Lo comprobamos. En la montaña palentina hay riesgo de chubascos débiles, especialmente por la tarde en localidades como Belilla del Río Carrión o Cervera. En las localidades situadas más al norte existe riesgo de tormentas. Es el caso de Barruelo de Santullán o Brañosera. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, con 28 grados de máxima. 30 grados alcanzarán en Herrera de Pisuerga. Temperaturas elevadas también en las comarcas de la Valdavia y la Vega, donde no se esperan precipitaciones. En tierra de campos, sol y nubes y máximas que rondarán entre los 29 y los 30 grados. Las mínimas bajan a 14. El viento soplará flojo del suroeste en toda la provincia. En el entorno de la Laguna de la Nava también sol y nubes y 30 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en 15 grados. Buen tiempo también en el sur de la provincia. Los termómetros estarán en valores altos para esta época del año. Llegarán a los 30 grados. En la comarca del Cerrato se esperan chubascos débiles por la tarde, acompañados de un aumento de la nubosidad en general. En la capital palentina seguirán con temperaturas elevadas para esta época del año. Las máximas alcanzarán los 30 grados, mientras que las mínimas se quedarán en 15. Y de cara al día siguiente, siguen subiendo las temperaturas máximas. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No te lo pierdas. Busca las actividades en la web de la institución provincial. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital Valentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las Edades del Hombre. Pues así les despedimos más información a partir de las 9 con Álvaro Lantada y les daremos cuenta de cómo va a ser ese primer recorrido del Toro del Pueblo en Astudillo. Gracias por su atención y que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!